Bienvenidos, mi nombre es Vilma Saldate y te voy a impartir una práctica de yoga restaurativo. Es una práctica para regular el sistema nervioso, la respuesta del sistema nervioso y tratar de estimularlo para que empiece a regenerarse el cuerpo, empiece a activarse más bien la digestión, el descanso y bueno que se regenere, que se sienta mucho mejor con esta práctica. Es muy relajante, sobre todo te la recomiendo en las noches antes de dormir, pero bueno si estás pasando por un momento de mucho estrés o ansiedad, obviamente la puedes practicar. Lo que vamos a necesitar es dos cobijas, si no tienes cobijas puedes tomar una cobija y una toalla o dos toallas. Y ah bueno, un cinturón, probablemente lo utilicemos cinturón o máscara. Entonces mira, voy a hacer un rollo muy grande, bueno muy gordo, muy grueso, voy a abrir una de las cobijas y voy a colocar otra. Entonces voy a empezar a enrollarlas de esta forma para que me quede bastante soporte, más o menos algo así. Ahora, si tú lo ves y dices, yo tengo un cojín muy parecido, lo puedes utilizar. Entonces lo vas a poner de costado, ahorita nos vamos a acostar sobre él, pero lo mejor es que primero tú te acuestes y luego lo coloques, a que te acuestes ya sobre él, porque te podrías caer o golpear. Entonces despacito con ayuda de las manos, te vas a acostar, ya lo tengo aquí a la mano, vas a levantar la pelvis y lo vas a colocar debajo de tu pelvis. Muy bien, observa aquí nada más que tu esternón y tu barbilla no tengan poco espacio. Si estás aquí, ni siquiera vas a poder respirar. Lo mejor es levantar un poquito barbilla, incluso con los codos puedes empujar el piso y tratar de abrir un poco el pecho y aquí bajar. Ok, aquí te recomiendo abrir un poquito pies, punta talón, junta tus rodillas para que se relaje un poquito aquí los flexores de las caderas. Los flexores de las caderas, el principal de ellos está conectado a la zona lumbar. Entonces si tienes olor en esta zona de la espalda baja, esta postura te va a ayudar mucho. Cierra tus ojos y respira un ratito aquí. Ahora no modifiques tu respiración, solo obsérvala. Puedes suspirar si lo sientes bien. Muchas veces hacerlo te ayuda a liberar tensión acumulada. Lo puedes hacer varias veces. O simplemente relajarte. Trata de dejar caer el peso de la pelvis sobre el rollito. Y con cada exhalación, siente como tu pelvis se va soltando un poquito más. Y bueno, aquí vamos a usar la gravedad a nuestro favor. Nos va a ayudar. Nos va a ayudar a soltar todo eso que no necesitamos. Unas cuantas respiraciones más aquí. Ok. Y ahorita tenemos las caderas en rotación interna, las rodillas juntas. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a abrir rodillas, punta talón. Vamos a juntar las plantas de los pies y vamos a abrir las piernas. Ahora quedan en rotación externa. Si necesitas reacomodar un poquito la parte superior del cuerpo, recuerda barbilla lejos del esternón. Y deja caer el peso de las piernas. Y tal vez en un principio sientas que no te puedes soltar. Pero conforme respires, vas a ver que se van a ir liberando los músculos. Tus ojos están suavemente cerrados. Igual que la anterior, unas respiraciones más. Trata de sentir que tu espalda baja no está demasiado arqueada. Si sientes que eso está sucediendo, activa un poquito los músculos aquí del abdomen. Acercando costillas hacia la pelvis, cerrando un poquito esta faja abdominal. Para que le den soporte a tu espalda baja. Y lo puedes hacer con ayuda de las manos, cerrar las piernas. Despacito, apoyar plantas de los pies. Separar un poquito pies punta talón. Y aquí, muévete un poquito de lado a lado. Llevando el peso a un lado. Y luego al otro. Y regresas al centro. Ahora, el cinturón lo dejé un poquito lejos. Con el pie me lo paso para ya no tener que moverme. Entonces te lo voy a marcar con cinturón. Pero tal vez no lo necesitas. Entonces vas a flexionar rodilla derecha. Pones el cinturón en el pie derecho. Y te vas a quedar aquí. La mayoría de las personas utilizamos cinturón. Pero hay personas que tienen la movilidad y la flexibilidad para tomar la pierna. Y les gusta hacerlo así. Pero como es una práctica restaurativa. Yo te recomiendo quedarte aquí. Y tratar de que la pierna, en lugar de que quede muy cerca del tronco. Aunque tengas la movilidad, trata de dejarla por encima de la cadera. Justo aquí. Paralela. Perdón, perpendicular al suelo. Y aquí te quedas. Entonces su cinturón va a ir a medio pie. Más o menos aquí. Ahora, si tus brazos, por tenerlos aquí arriba, sientes que se están estresando. Lleva aquí el cinturón, lo tomas más holgado y te quedas aquí. Igual el peso de la pierna. Sí, va a hacer que se asiente un poquito más la pelvis derecha. Y como estamos centrando aquí la articulación, o sea, el hueso está cayendo justo en su cavidad, la cavidad que tiene la pelvis. Todos los músculos que sostienen esta pierna se relajan. Entonces estamos dando como un permiso para relajarse. Despacito flexionas rodilla, quitas el cinturón y vas a cruzar pierna sobre pierna. Ok, entonces fíjate bien. Con tus brazos, empuja el piso. Te vas a movilizar un poquito hacia el lado derecho. Levanta tu pelvis también hacia el lado derecho. Y desde aquí vas a hacer una torsión y no tienes que llegar a la cobija. Y estiras un poquito tu brazo derecho. Y si puedes, tu cabeza hacia el lado derecho. Entonces toda la parte externa del lado derecho se empieza a estirar. Y aquí también el costado de la pierna, el glúteo. La vas a sentir en la espalda baja. Ahora si quieres, puedes poner un puño con la mano izquierda y recargar las piernas en el puño. Para mí es muy fuerte, prefiero quedarme más aquí a la mitad del camino. Pero bueno, cada cuerpo es diferente. Trata de sentirlo. Y es un invertido también. La pelvis está por encima de los pulmones y del corazón. Y estos están encima del cerebro. Entonces estamos invirtiendo el flujo sanguíneo. Lo cual es muy relajante. Si de pronto sufres de insomnio, este tipo de posturas invertidas te van a ayudar a recuperar el sueño. Entonces nos estamos quedando entre 8 y 10 respiraciones. Pero te puedes quedar, si quieres, un minuto en cada postura. Para que aproveches sus beneficios. Para regresar despacito. Primero las piernas, la cabeza. Y luego con ayuda de los brazos reacomodas la pelvis al centro. Y vas a hacer un 4 con tu pierna derecha. Esta forma como de un 4 invertido. Y vas a abrazar tu pierna izquierda. Si no te alcanzas, puedes usar el cinturón aquí alrededor de la pierna. Y te quedas aquí un momento. Igual, tu espalda baja está aquí flotando y está sostenida por los músculos de la faja abdominal. Tienes que tener paciencia porque estas clases a veces sentimos que son un poquito desesperantes. Pero poco a poco vas a ir sintiendo los beneficios. Y tu mente se aquieta. Sí, hay muchos estimulantes que hacen que la mente no descanse. Y si la mente no descansa, el cuerpo no descansa. Todo el tiempo estamos pendientes, alertas. Observando hacia afuera. Y estas prácticas te ayudan a llevar la atención hacia adentro, hacia el interior. Ok, suelta aquí tus piernas despacito. Apoya pie derecho. Y de nuevo muévete de lado a lado. Entonces fíjate, lleva las piernas a un lado. La cabeza hacia el lado opuesto. Y regresa hacia la cabeza al lado opuesto. Y la cabeza al lado opuesto. Y uno más. Aquí estoy girando más la cabeza porque lo siento bien. Pero tú te puedes quedar con más suavecita la torsión. Ok. Ok, vas a tomar tu pierna izquierda. Ahora, otra variación. Si no quieres utilizar el cinturón y quedarte aquí, puedes tomar con las manos la pierna aquí muy abajo. Recuerda dejar la pierna perpendicular al piso. Si sientes que no tienes la flexibilidad o esto demanda demasiado de tu abdomen porque tus flexores aquí están muy rígidos, lo puedes hacer con la pierna flexionada. Sería diferente, pero bueno, para que sigas trabajando esta parte posterior de la pierna. Ok, despacito vas a cruzar pierna sobre pierna. Recuerda con ayuda de los brazos te vas moviendo hacia la orilla del rollito y luego a la torsión y sueltas tu brazo izquierdo. Y es una torsión muy suavecita. Cabeza hacia el lado opuesto si es posible. Si no se siente bien para el cuello, te quedas aquí al centro. Si sientes que te estás congestionando, es normal. A veces los invertidos causan eso. Entonces ahorita que salgas, te vas a sentir mejor. Siente el espacio que estás creando en el lado izquierdo. Y suaviza tus párpados. Suaviza tu mandíbula. Y muy despacito vas a regresar, cabeza, piernas. Ok, con ayuda de las manos te recorres de nuevo, brazos, perdón, y piernas. Y haces el cuatro con las piernas. Entonces anteriormente lo marqué aquí. Si no lo sientes cómodo, te puedes quedar aquí. Y es un estiramiento muy suavecito de los rotadores externos de cadera. Los músculos que nos ayudan a llevar la cadera hacia afuera. Te puedes quedar aquí. Despacito apoyamos el pie izquierdo. Y bueno, bien apoyada la pelvis en el rollito. Vas a estirar ambas piernas. Pero fíjate que voy a mantener las piernas muy activas, talones en el suelo. Y voy a micro flexionar rodillas. No las estoy empujando hacia abajo. Entonces todos los músculos de las piernas están activos. Y no estoy colapsando en la zona lumbar ni en el cuello. Estoy levantando barbilla y cerrando la faja abdominal. Un momentito aquí. Esta postura es bastante activa. Pero te ayuda a estirar toda esta cadena anterior muscular. Exhala profundo. Suspira. Y flexiona las rodillas una y luego la otra. Y vas a girar completamente hacia el costado derecho. Y fíjate despacito con las manos. Me voy a sentar. Y voy a recorrer el rollito. Un poquito más al frente. Y voy a dejar el rollo aquí más o menos a nivel de costillas, a nivel del abdomen. Fíjate, estoy entrando empujando el suelo para alargar. No nada más me estoy acostando, sino alargo. Y voy a apoyar el codo y la cabeza aquí. Y con esto es suficiente. Ahora, si sientes que quieres un poco más, para mí está bien, pero te voy a marcar una variación. Ok. Entonces estimulamos este lado derecho y se empieza a estirar este lado izquierdo. Yo voy a volver a esta versión. A mí me gusta más aquí. Y alejando, si estás en esta, alejando el hombro de la oreja. Ahora lo que podría hacer aquí es estirar el brazo por encima y flexionar el codo. Y salimos de la postura despacio. Primero el brazo. Con ayuda de las manos, te vas a sentar un momento. Apoyas tu mano, mano izquierda a la costilla izquierda. Empuja la costilla derecha. Lleva el hombro en rotación externa hacia afuera. Y quédate un momentito aquí. Nada más para estirar el lado que estaba siendo comprimido por la cobija. Y tu oreja izquierda al hombro. Estirando todo el lado derecho. Y regresas. Es como una contrapostura. Ok. Te voy a dar la espalda para que veas otro ángulo. Y voy a hacer el otro lado. Entonces, alargando el lado izquierdo, apoyo el codo. O recuerda que lo puedes hacer con el brazo hacia abajo. Opcional. Brazo derecho arriba. Y relajalo aquí. El hombro lejos de la oreja. Que no haya tensión en esta zona que te sostiene. Tu mano completamente relajada. Y despacio sales de la postura. Apoyas tu mano izquierda. Vamos a la contrapostura. Mano derecha en costilla. Empuja tu costilla izquierda. Para abrirla. Oreja derecha al hombro. Y regresas. Ok. Bueno, nada más te voy a marcar el Tavasana. La postura de relajación que haría. Piernas sobre cobijita. Y aquí te acuestas. Ok. Y te puedes quedar el tiempo que sea necesario para ti. Ok. Recuerda, cada postura te puedes quedar un minuto, un minuto y medio. Tú vas a ir viendo cómo te sientes en cada una de ellas. Y vas a ver que te vas a sentir renovado al final. Muchas gracias por acompañarme. Namaste. Namaste.